Me conocen como Padilla, soy de Morelia y la vivo día a día. Morelia es sinónimo de alegría, de ferias y festivales. Los mejores son donde el arte se vive o se bebe. Aquí en Morelia tenemos la Feria de la Cerveza y del Mezcal, eventos para los que nos gusta el verdadero sabor artesanal de una bebida pensada e inspirada por otros. Morelia está repleto de gente interesante, quien dice que no hay nada que hacer es porque no sale a beberla. Aquí la fiesta comienza cuando el sol empieza a ponerse. Y tenemos semanas en donde el arte no se acaba, por ejemplo, el Festival Internacional de Cine de Morelia, que reúne celebridades de todo el mundo. O qué decir del glorioso y vibrante Festival de Música de Morelia, donde el corazón y los sentidos se agitan. En Morelia todos los días creamos nuestra propia historia, y la mía tiene como escenario esta ciudad llena de luz, de diversión y amigos. En esta ciudad los edificios cambian de color, o caminan figuras sobre las paredes. Esto pasa semana con semana y cada año durante el Festival Internacional de Mártir. El arte no solamente está en la ciudad, sino en sus alrededores. Capula es un pequeño pueblo en donde el talento habita en cada puerta. Aquí la magia vive en las catrinas, en sus colores, en las figuras que desbordan emociones. Morelia es arte, cine, música y color. Morelia es mía, es tuya, es de todos. Corte a propia, es pentru celos de volver. La magia vive en kides, es de todas. La magia vive en el foi, esparcei. La magia vive en la ciudad sobre la huércia,